Bueno, ahora vamos a seguir con la última ponencia de este seminario que está a cargo de la periodista Mónica González, quien fundó y dirige el Centro de Investigación Periodística CIPER desde mayo de 2007, miembro del Consejo Rector y Maestra de la Fundación Gabriel García Márquez, en dictadura trabajó en la revista Análisis y Cauce y Recuperar a la Democracia en 1990, fue subdirectora del diario La Nación y trabajó en distintos medios hasta fundar y dirigir en 2001 la revista 7 más 7 y el diario 7, obtuvo los premios Mundial de la UNESCO, Guillermo Cano de la Libertad de Prensa en 2010, homenaje de la FNPI en 2006, de la Comisión de Derechos Humanos de España en 1985, el premio Nieman de la Universidad de Harvard en el 87, María Morscavo de la Universidad de Colombia en 2001, Dan David de la Universidad de Tel Aviv en 2006 y Lenka Franulich en 2016 de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile. Ella es profesora honoraria de la Universidad Diego Portales de Chile de 2014 y ha escrito varios libros, entre ellos Bomba en una calle de Palermo, La Conjura, Los Secretos del Imperio Caradima, junto a Andrés Guzmán y Gustavo Villarrubia y Apuntes de una época feroz. Ella va a conversar, por lo que nos dijo, sobre la democracia en peligro. Muy buenos días. ¿Esto funciona? Ya. Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es todo el placer estar aquí, en esta zona. Por eso les doy las gracias, porque me invitaran y porque tuvieron interés. Lo primero que tengo que decir es que el título de este seminario, Los Límites de la Libertad de Expresión, yo creo que va a haber que reformularse en los próximos eventos. Porque pienso que con todo lo que hemos hablado aquí, está claro que la libertad de expresión no es el problema. Entonces yo vengo, y con toda modesta se los quiero decir, yo no vengo a dar ni lecciones, ni consejos. Yo vengo a exponerles mi punto de vista, meditado, reflexionado, no de la guata ni del baño, sobre el momento de crisis que estamos viviendo, que para nosotros es un momento de inflexión profundo, de grave peligro, que es peor porque a diferencia de las dictaduras es inodoro, incoloro, no lo sentimos, lo estamos viviendo, pero... Y en el que los periodistas estamos destinados a jugar un rol fundamental. Si es que nos sentimos periodistas y si es que asumimos nuestro rol. Porque hay muchos que se dicen periodistas y no nos asumen. Y ya no es un problema solo ético. ¿Cuál es el problema? No es la libertad de expresión. Y lo hemos esbozado, nos hemos metido un poco en el transcurso de esta mañana preciosa, sino que, cuando hablamos de la verdad también, sino que, no es aquello que se invisibiliza, sino lo que no se visibiliza voluntariamente, deliberadamente, porque la agenda está fabricada. La agenda no salió de un repollo, como dicen los franceses. La agenda no es inocua. La agenda está fabricada. Entonces, no es un problema de tener que ver los matinales. El tema es, ¿quién quiere qué tema se vea en los matinales? ¿Quién nos quiere emborrachar? ¿Quién nos quiere manipular? ¿Y quién nos quiere esclavizar finalmente? ¿Quién o quiénes? Porque lo importante es lo que no estamos viendo. Y eso incluye no solo los matinales, incluye los dirigentes sindicales, incluyen las feministas, y voy a dar un ejemplo concreto. Y estamos en crisis, en crisis profunda. Fíjense bien, muchos los y las. Mucha lírica, mucha retórica. ¿Y por qué invisibilizamos cosas tan terribles? Porque nosotros en CIPRE acabamos de subir un reportaje a propósito de la muerte de Margarita Ancacoy. No sigamos diciendo a la mujer del aseo. Margarita Ancacoy. Que va a crear un referente en este país que no se nos debe olvidar. Porque son las mujeres invisibles. Aquellas que hacen el aseo en las condiciones más duras. En las mañanas cuando estamos durmiendo, tomando desayuno en nuestras casas. Y que todas las mañanas, arriesgándose, saliendo con el frío, enfrentando delincuencia, condiciones adversas, van a hacer un trabajo que les deja los riñones en el suelo. Y en medio de las tomas feministas, ni una palabra por una mujer que hacía el aseo en la Universidad de Chile, en ingeniería industrial. Y que murió por llegar a su trabajo a las cinco y tanto de la mañana, para que esté todo reluciente cuando los niñitos, y los académicos llegan a cumplir sus funciones. Ni una palabra por Margarita Ancacoy. ¿Perdón? ¿Ese es el feminismo? Cuando ella grafica la discriminación más abyecta de la mujer condenada a hacer ese trabajo por sueldos absolutamente miserables, entonces nosotros recorrimos las universidades y en todas el abuso es impresionante tanto como los sueldos miserables y el maltrato. ¿Por qué lo invisibilizamos? ¿Por qué nosotras mismas no somos capaces de graficar más allá de la retórica y de la lírica aquello que nos discrimina, nos duele y nos mata? De otra manera. Fíjense otra anulación que nosotras mismas nos hacemos. El 6 de julio se acaba de cumplir 32 años de unos asesinatos que nos conmovió a todo. Rodrigo Rojas de Negri. Quemado vivo. En el barrio Estación Central donde yo nací, soy hija de un obrero ferroviario, junto a Carmen Gloria Quintana. Voy a pasar, o sea, voy a solamente esbozar de que todo lo que se dijo, ¿no? que esta señora tan humanitaria que era doña Lucía Iriat, tan humana que era, cuando dijo, son terroristas, no hay que tener compasión con ellos. Dios. Él se quemó. Y eso fue la tónica, ¿no? Más o menos, pero también la justicia. Hubo un juez que avaló la mentira, la mentira brutal. Pero hasta el día de hoy nadie se pregunta después de toda esta conmoción que tenemos por los niños abandonados del Sename, por el maltrato a los niños que todos los días se llena una página. ¿Por qué Rodrigo Rojas, cuando tenía 8 años, era un chiquitito, tuvo que abandonar su casa en un avión solo, su país, ir solito, disparado a otro país, lejano, con otra lengua, dejando a su madre en un campo de prisioneros, el cuartel Silva Palma, el atroz cuartel Silva Palma, en Malparaíso, donde unos valientes marinos la violaron, la torturaron y la siguieron torturando, mientras nuestro Rodrigo partía. ¿Cuándo han escuchado hablar de las violaciones que sufrió la señora de Negri? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que nuestros soldados, marinos, aviadores y unos cuantos hijos de putas civiles violaron a tantas mujeres? ¿Por qué no está condenado, por qué no está conceptualizado ese daño? ¿Por qué? Porque a ustedes, está bien, a los hombres les cuesta sentir que otro montó a una mujer a la fuerza, como si fuera trofeo de casa, porque lo fue. Pero a nosotras, ¿por qué? De eso no se habla, mucho los y las. y no nos mata aquello, no es otra forma de asesinarnos, porque hay que aprender a hacer el amor de nuevo, hay que vencer el trauma, hay que olvidarse del olor, hay que aprender a recibir un cariño. no entiendo. Entonces, estamos en crisis, sí, de una verdad mucho más profunda, porque quiero entrar a la crisis de los periodistas, los medios están en crisis, el modelo de negocios está en crisis, sí, qué novedad, despiden por todos lados, pero despiden a cualquiera, no, despiden lo mejor de nosotros, despiden el mejor periodismo, aquel que se plantea siempre como una gran utopía, la búsqueda de la verdad, para ser capaz de ser honesto y decir en esta búsqueda encontramos una parte de la verdad, y no ser tan soberbios de decir esta es la verdad. La construcción de la verdad hecha por periodistas honestos es el alimento de los ciudadanos y estamos fallando, porque así como las mujeres nos negamos a mirarnos al espejo y ve por qué nos silenciamos, porque algunas de nosotros, de nosotras, son instrumentos no de cambio, no, de perpetuación del machismo, porque les conviene, porque ser mantenidas conviene, porque decir ay, no sé, sirve. Así como eso, en este caso, ser honesto y decir no sé no conviene para algunos, es mucho mejor ser rostro de la verdad y engañar, manipular, de una posverdad, fake news, lo que ustedes quieran que es más vieja que el hilo negro. A mí, a mí esos términos no me gustan nada. Debe ser porque soy vieja. porque tienden a pensar mucho, sobre todo los jóvenes, que esto es nuevo y no es verdad. Yo tengo en mi cabeza la campaña de Salvador Allende de las sucesivas, en donde los tanques rusos frente a la moneda estaban y no fueron los tanques rusos que llegaron a la moneda, fueron los tanques de chilenos que se comportaron como tropas de ocupación. Pero los tanques rusos estaban frente a la moneda y vino Doña Juana Castro, hermana de Fidel Castro a contarnos cómo nos iban a degollar a todos. No fueron los cubanos los que nos degollaron, fueron nuestros gloriosos militares. Entonces, si estamos en crisis es porque lo mejor del periodismo está muriendo. Pero asumamos también la agenda en realidad por dónde se mueve. Y sí, es cierto, Santiago es distinto a Coyhaique, por suerte. La gente conectada a redes sociales, a internet, aviso, no tengo Twitter. Es mucha, pero es mucho lo que va a aumentar la cantidad día a día. O sea, la digitalización, la internetización de la sociedad va subiendo día a día. Eso es bueno para mí, no sé lo que bueno tendrá, todavía no lo veo, tiene muchas cosas, sí, claro, cualidad, no voy a, creo que es gastar saliva en eso. Pero el tema es otro. ¿Cómo luchamos contra las mentiras porque lo que se ha estado imponiendo es un negocio de la mentira? Es decir, cuando hablamos de lo nuevo para mí es eso. Antes había mentiras políticas como esta industria que les digo en que tú entregas una foto con los tanques soviéticos en ese tiempo, la Unión Soviética hoy día es etrusca, no existe, frente a la moneda. Hoy día hay una industria que se maneja para los negocios, para la política y los negocios, pero es que ¿no será que la política y los negocios son hoy día lo mismo? ¿No será que estamos viendo el poder tuertos? ¿Me explico? ¿No será que alguien están diciendo a los periodistas y a través nuestro, a los ciudadanos, que el Congreso sirve para algo porque allí se toman decisiones importantes y la verdad es que no es así, que es cada día más, más intrascendente, más frívolo y porque las decisiones se toman en otras cocinas como la que tenía Saldívar para la reforma tributaria, pero estas en oficinas a las que no accedemos y a las que ni siquiera conocemos los nombres de su protagonista. Voy a seguir haciendo los similes. Primer simil, ¿qué es lo que no estamos viendo de esta gran revolución con respecto a las mujeres que nos atañe a todos? Fíjense bien, en la última campaña presidencial ni un solo candidato, de ni un solo partido o candidata para que nadie se enoje vio una realidad que a mí me parece evidente y que solo entiendo que no se vea porque o somos protagonistas de la manipulación o somos víctimas de la manipulación me explico en Chile más del 70% de los bebés que nacen guaguas que nacen nacen sin padre es decir perdón fuera el matrimonio disculpe no nos hemos llegado a la fertilización por suerte porque si no nos estarían quitando hasta el placer de hacer el amor imagínate no pero nos podrían llegar a eso y ese espacio de placer hay que protegerlo acomode el lugar fuera del matrimonio ya sea porque sus progenitores padre y madre no se han casado o ya sea porque hay padre ausente no de la procreación la señora hizo el amor él no sé si habrá hecho el amor no sabemos nunca alguien que se va y funciona así yo creo que más bien hace otro tipo de cosas pero el asunto es que el padre está ausente ya de eso no damos cuenta porque si de repente hemos hace 10 años 12 años ya tuvimos la ley de filiación que era un negocio los que defendían que los hijos ilegítimos quedaran siendo ilegítimos defendían un negocio que la herencia patriarcal en esta constitución que nosotros tenemos que no hemos tenido ni una fuerza ni voluntad para cambiarla se cambie porque lo que tiene como eje fundamental no es el derecho a la vida sino que es el derecho a la propiedad o no señor abogado patrimonio a mi me da vergüenza y no dejo de reclamar porque me parece que eso nuevamente un hecho invisible que debiera movilizarnos a sindicalistas mujeres todos los bien nacidos de este país y no nos moviliza entonces eso significa que hay más tiempo en el congreso para tener y aprobar un proyecto de ley que endurece las penas de la vigiato y no tenemos ninguna urgencia para aprobar un reglamento que de verdad termine con el lucro en las universidades o un proyecto de ley que conceptualice y castigue el enorme daño que significa financiar ilegalmente la política o otro que le ponga penas de verdad que hagan que el cohecho se acabe bueno esos daños que son letales para la población no hay tiempo es un negocio sí o no ¿por qué no lo llamamos así? se dan cuenta entonces fíjense bien el tema fundamental es que en Chile en Santiago más del 55% de los hogares está encabezado por una mujer sola y la mayoría de ese 55% es en sectores pobres vulnerables como se le dice ahora como se le dice a la tortura premio legítimo eso indicaría obligaría si tomamos conciente de eso a por lo menos dos cosas primera a decir deroguemos perdón eso es campaña sexista para mí para mí deroguemos esa imagen de la cultura tan anclada en nuestro ADN de papá mamá y niñitos ojalá blancos y rubiecitos publicitaria de las empresas de las instituciones deroguemosla porque se acabó porque nos está planteando siempre una expectativa que no existe porque hace daño porque todavía los niños se dicen guacho como insulto y somos un país de guachos a mucha honra en donde las mujeres juegan un papel fundamental que nosotras mismas invibilizamos lo invisibilizamos ¿por qué? ¿nos da vergüenza? y esas mujeres que solo requerirían a veces que se junten datos de la encuesta que hacen con las del Ministerio de Vivienda para que cuando tenemos plata para ponerle luz a las calles para hacer jardines infantiles para hacer habilitar plazas que se han tomado los narcos en las poblaciones las hagamos y pongamos esa plata donde hay más hogares encabezados por mujeres solas no lo hacemos y yo no puedo dejar de decir que me da vergüenza que sea este gobierno el que plantee que hay que derogar el castigo que se nos hace en la ISAPRE menos los y las y por favor hagamos propiciemos exijamos conceptualicemos cambios concretos que nos cambien la vida para que nos hagan tener derecho al placer o de eso no se trata que nosotras podamos tener derecho al placer voy a la hora al periodismo esta parte invisible fíjense que se hablaba se habla mucho de que el presidente le dijo váyanse a trabajar a los congresistas y los congresistas se enojaron el hecho concreto es que no hay proyectos de ley ¿por qué no hay proyectos de ley? entonces ¿dónde se están tomando los acuerdos? y yo quiero llegar para no latearlos y para poder tener una conversación en que ese poder es el que hay que desmenuzar hoy día ¿dónde está realmente el poder? o vamos a seguir con un micrófono yendo al congreso para preguntarle qué quieren decirle al otro y pelea absolutamente farandulesca porque de este cambio en las isapres que yo quisiera hablar para que dejen de castigarnos de cómo vamos a impedir que sigan quebrando universidades dejando votado a miles de estudiantes como lo han hecho en que sus sueños los sueños de los más vulnerables de los más pobres significan tantos sacrificios los que dejan en la calle impunemente y las platas del CAE que son de todos nosotros también van a esos tipos quebrados como fue la Universidad del Mar porque no hay reglamento olvido en 28 años no deliberado ¿por qué? porque en todos los sectores políticos hay intereses en el negocio y la educación la gran estafa desmenuzar la consigna ha sido la tónica de Ciper pero por producto de una gran autocrítica miramos cuán mal estábamos trabajando cómo no buscábamos dónde había que buscar no dejarse llevar por la agenda partir a buscar dónde hay que buscar apropiarse del sistema no es verdad que echa la ley echa la trampa no la trampa se hace en la confección de la ley y no nos habíamos dado cuenta fíjense lo mal que hemos trabajado cómo no nos dimos cuenta que por ejemplo la ley de pesca los asesores de algunos parlamentarios no eran asesores iniguos eran enviados por las empresas para ellos proponer las indicaciones que hicieron que la ley de pesca fuera hecha a la medida de los intereses de la industria pesquera como lo demostró Ciper y lo está se está ahora corroborando en los tribunales tenemos al menos tres leyes espurias ley de pesca royalty minero soquimich ley de medio ambiente soquimich y otras ¿por qué espurias? porque no fueran hechas por la voluntad ciudadana a través de la representación que nosotros hacemos nuestros representados a los cuales no le hemos exigido ni una sola explicación se hizo con indicaciones de las empresas para favorecer sus intereses burlando los intereses del bien común en China no está conceptualizado tenemos un tribunal constitucional que es el cinturón de castidad de nosotros que es una asquerosidad porque ni siquiera está compuesto íntegramente por constitucionalistas idóneos es un asco y funcionan incluso bancadas igual que en el financiamiento político ilegal en que hay gente de derecha con socialistas no lo vemos otro hecho invisible entonces son espurias y no está conceptualizado que se hace con una ley que fue aprobada y que se hay cohecho como nos cuesta tanto probar el cohecho también que raro ¿no? que extraño que nos cueste probar el cohecho pero se nos olvida que solo el 2000 14 creo si no me equivoco pero no es es 14 o 15 se intentó reponer cárcel para la colusión por ejemplo no fue posible que raro no porque otro habría sido el destino de la colusión del papel de los responsables que tienen clases de ética y entregan como graciosamente ¿no? a estos chilenitos 7000 pesos se están burlando de nosotros todos los días pero además se burlan de ellos mismos ¿hay sistemas de libre mercado en Chile? todos van a decir que sí si nosotros vamos afuera mentira la concentración monopólica lo impide pero lo que más lo impide es el uso de información privilegiada la colusión las trampas que se hacen entre los mismos empresarios para que en Chile no funcione la libre competencia ¿a quién perjudica? a ellos pero fundamentalmente a nosotros porque es uno de los países más caros de América Latina y llego a otro fenómeno el financiamiento ilegal de la política que asco ¿no? 16 millones de dólares casi Zokimich repartidos entre la UDI pre-campaña de Bachelet 2012 hay que decirlo y no hay que dudar un minuto PPD democracia cristiana meo toditos todos 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 pero también igual que corpesca asípes y fipes platas que aparecen entregándose a otras instituciones del estado pulpos que corrompen pulpos que carcomen eso se llama cartel de crimen organizado ¿o no? como los laboratorios farmacéuticos estamos trabajando mal los periodistas estamos cumpliendo mal nuestra misión estamos yo no vengo a dar lecciones pero por lo menos me hago autocrítica y me la hago todos los días y me abofeteo todos los días ¿por qué no hay conceptualización? fíjense bien insulta que todo este financiamiento esos 16 millones después sigue el grupo Angelini también pre-campaña de Bachelet también UDI también PPD también democracia cristiana y están ahí todo eso es posible las que no están en una lista enorme de Entreaguas Andinas Endesa y muchas más Ripley Grupo Saíd que financiaron ilegalmente la política y que gracias a impuestos internos quedaron en la total impunidad porque o pagaron sus multas calladitas pero ¿por qué no está conceptualizado el daño peor que hace el financiamiento ilegal de la política? es decir carcomer las instituciones y la fe pública un daño tan criminal como lo siguiente está probado en que en todos los países donde avanzó la lepra de narcotráfico el tráfico de personas y el tráfico de armas que es lo que tiene a México el Salvador a toda la parte norte y una lepra que viene bajando aceleradamente con tasas de violencia en donde se acabó incluso la capacidad de tener y soñar con hacer el amor tranquilos eso permea cuando las instituciones están débiles y secar comidas por la corrupción o sea estamos ahí y no hay urgencia para legislar y conceptualizar castigar y fiscalizar porque una ley que no tiene reglamento es letra muerta y un reglamento que no tiene plata para fiscalizadores ni castiga también es letra muerta y los periodistas le estamos contando a la ciudadanía cuántas leyes letra muerta hay en Chile no porque no lo sabemos porque no estudiamos porque no estamos asumiendo que estamos en crisis y seguimos llevando micrófonos o llenando escritos que tienen bien poco sentido por último quiero decir que voy a mostrar dos ejemplos que muestran el estado de la crisis fíjense bien después de lo que pasó con la operación huracán yo diría que la población de la araucanía está en extremo peligro ¿por qué? fíjense bien ¿alguien puede afirmar que Carabineros es una institución confiable en Temuco? ¿en la araucanía? no estoy hablando de Temuco y yo soy periodista de rigor yo diría que si hay lugares donde los Carabineros de a pie hacen su trabajo y no hay que olvidarlo jamás y hay que rendirle homenaje al tipo que entra a una población donde hay narco arriesgando su vida bueno alguien puede decir después de escuchar los audios que habían grabado los mismos de la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Temuco UIOE los audios del Ministerio Público que la gente los integrantes de ese Ministerio Público es gente idónea es un escándalo dicen no decimos cuando escuchamos eso ¿cuántas operaciones habrán hecho en complicidad entre Carabineros de la UIOE y el Ministerio Público sin que nosotros supiéramos cuántas pruebas falsas se implantaron cuántas causas de diverso orden quedaron ahí en una dirección injustificada hasta que una mujer fíjense bien la pelea por una mujer entre el jefe de la UIOE y el jefe del Ministerio Público los puso los enemistó y oh salió la garganta profunda siempre podemos confiar en la corte de Temuco cuando sabemos que también hoy día a partir de la operación huracán su corazón está con los agricultores de la zona y defienden el derecho a la propiedad más que cualquier otro ¿por qué no investigamos su patrimonio? ¿no nos parece raro que Temuco sea una de las pocas poquísimas regiones del país en donde la impunidad de los crímenes de la dictadura ha sido petria hasta hoy? en que solo un juez muy valiente hace cuatro años tres años se atrevió a meter preso al hermano del comandante en jefe en ese momento Oviedo sacando por fin haciendo justicia sobre un hecho que fue mostrado como un acto criminal de terroristas que incendiaron el arsenal y que todos sabían que los habían ido a buscar uno a uno a esos hombres para torturarlos salvajemente y luego asesinarlos por la espalda como unos cobardes y solo hace tres años sale la verdad porque todavía no termina la condena porque además un ministro de la suprema que se dice progre Dolmes presionó para que liberaran ¿cómo se le ocurría tomar preso a ese juez? tomar preso al hermano del comandante en jefe entonces si carabineros ministerio público y corte no son confiables el estado de derecho en Temuco está en peligro ¿no? ¿o no? el estado de derecho en la Araucanía está en peligro porque si las instituciones no funcionan la justicia no funciona ¿qué nos defiende? si los abogados se han convertido en un elemento de enriquecimiento también ilícito porque son los que ganan más plata en este país o no han ganado con los casos del financiamiento político y legal o no son ellos los que negocian con los fiscales haciendo algo que no está apegado a la ley negociando para saber qué llevan ante los jueces y qué no llevan entonces resulta que siendo que los fiscales son los persecutores y tienen que investigar si negocian antos qué delitos se llevan ¿qué le dio a esas facultades? una ley ambigua a propósito ambigua no es por ignorancia no es por desidia es deliberada y dolorosamente ambigua para esto estamos en crisis porque hay jueces y jueces fiscales y fiscales y los abogados se han convertido en una herramienta horrorosa hacen ingeniería tributaria para diseñar la ilusión y la evasión que llegue ahí al límite de la ley defienden a corruptos y negocian con fiscales para que los grandes delitos no lleguen y defienden a narcos y que hagan un sándwich los abogados como nuestro amigo que tiene que buscar como porque no lo dice encontrar incentivo todos los días para seguir siendo un abogado de servicio público gracias porque eres bien inteligente podrías ganar mucha plata entonces a mi me emociona que tu hagas lo que haces y me emociona cuando veo periodistas que arriesgándolo todo pero no la vida porque no seamos ilusos arriesgando descanso hacen su pega entonces quiero terminar con lo siguiente ustedes no tienen mejores condiciones el fallo de la FIPES del financiamiento ilegal de la política que hizo la FIPES fue descrito como Milton Juica como la consagración de la impunidad yo no había leído un fallo en un fallo de un ministro importante como Milton Juica escribiera que dijera que se consagra la impunidad no hubo escándalo ni aquí ni en ninguna parte o sea que si ustedes están en una región que tiene oro que raro que no lo asuman las guerras que vienen son por agua todos lo sabemos quien tiene ese tesoro aquí porque no se preparan para defender ese tesoro si es cierto hay muchos periodistas que hacen comunicación en los servicios públicos eso no es indecoroso todo lo contrario el problema es que ustedes no hacen diferenciación entre lo que es el periodismo y el periodismo y la comunicación que se hace desde el servicio público y son totalmente diferentes y mientras no lo hagan mientras crean que si esta relación de amistad es la que perdura y la honestidad y esto de defender valores no si no están defendiendo valores están confundiendo eso con mantener una actividad gremial y discúlpenme la actividad gremial es totalmente distinta de lo importante que tenemos que defender cuando estamos en crisis no se mezclan no se mezclan jamás se mezclan entonces cuando yo miro esto yo digo bueno aquí es donde más puedo sacarle lustre al periodista que trabaja en el servicio público en el servicio en el ministerio de la mujer buscando cuántas mujeres jefas de hogar qué subsidios no se ocupan qué cruces no se hacen qué pasa con la prostitución acallada en esta región por qué no mostramos las madres que prostituyen a sus hijas por qué las invisibilizamos si no somos blancas palomas somos solo mujeres solo mujeres hay un tema brutal con la prostitución y las madres por qué no nos convertimos en actores de la transparencia en la mejor información a los ciudadanos porque no se olviden el funcionario público que sabe de un delito está obligado y puede ser arrastrado a tribunales y yo me encantaría que empezara a ser así porque va a ser la única forma de desarmar el nudo de corrupción queridos esta yo nunca había sentido para ser franca que ser periodista era tan importante como hoy nunca mientras más caen los políticos la ciudadanía queda casi solo con nosotros para tener ojos oídos voz efóliense métanse en la ducha sacudanse fría para que hoy día me duché con agua fría entonces ella es muy mala remezcanse hagan autocrítica profunda no para cortarse las venas no para entender la potencia que tienen y la que no están ocupando es el momento de trabajar en equipos miren los Panama Papers miren la maravilla que se hace hoy día ustedes creen que en la sofisticación de este poder que maneja todo maneja las decisiones más importantes lo vamos a poder desarmar con superguman o llanero solitario no le crean a ni uno a ni uno ni a ni una es el momento de trabajo en equipo de estudiar de complementar capacidades y paliar debilidades es un gran momento si es que tomen y asumen el desafío muchas gracias agradecemos agradecemos la ponencia de Mónica González no sé si hay preguntas opiniones algo quedaron todos en silencio bien quiero invitar entonces a la presidenta del colegio regional de periodistas para que quedaron todos para adentro hola hola Mónica mi nombre es Roberto periodista ejercí 14 años medios de comunicación formal tradicional radio chilena chilevisión y CNN Chile y saben que me motivó hoy día a venir a este seminario el cual agradezco y celebro que tengamos la capacidad de escucharnos y de debatir y tú le diste y me respondiste la pregunta por la cual vine hoy día hace dos meses y medio me integré al servicio público después de hacer periodismo en la calle haciendo policial y todo eso y lo que te quiero plantear es una reflexión una consulta y que de algún modo la resolviste en parte es cuál es el rol del periodista al interior de un servicio público que tiene que ver con si no está la instancia del colegio periodista dónde te unes dónde te articulas en instancias como esta tengo la posibilidad de ver algunos colegas pero todos tenemos diferencias de toda índole entonces la reflexión es cómo en una región como esta que es muy pero muy particular por la densidad poblacional porque aquí todos o la gran mayoría dependemos del servicio público y ahora me sumé a eso llegamos a ponernos de acuerdo esa es la reflexión yo siento que dije pura tontera miren yo siento que el trabajo es de un valor de diamantes te pongo un ejemplo ¿quién fue el que dijo acerca de la judicialización? ustedes dos lo abordaron parece tú primero o sea todos sabemos que se está judicializando todo pero eso vuelvo a decir no decimos por qué por los vacíos o forados o baches de la ley yo digo forados porque voy a insistir en eso los forados de la ley no son inocuos no es porque sean ignorantes estos políticos algunos sí muchos no son deliberados y deliberados para que ahí se inquiste el corrupto intersticio para que por ahí se mete el abogado corrupto que defiende interés entonces dice no por aquí porque aquí esto la canción ganadora de Viña en Chile permanentemente esto es impresentable pero es legal esa es la canción ganadora y nosotros no nos da asco cuando debiera ser si hablamos de ética debiera ser lo más importante ¿y cómo lo veo yo? si todo se judicializa en mi servicio público yo debiera estar informando constantemente cuáles son los fallos que hay sobre mi sector que lo cuando quiero decir voy a voy a voy a a decirlo con toda claridad y no ser activistas yo debo ser una activista de la transparencia del buen servicio público y nada más eso se me olvidó decirlo porque la buena noticia es que llegó un momento dado lo que tenemos al frente en que no me vengan con tonteritas de izquierda derecha los periodistas por fin podemos ser periodistas ni iluminados ni héroes ni tampoco un delincuente periodista entonces es muy emocionante ese desafío y si somos eso activistas de la transparencia y de la eficiencia nosotros podemos iluminar a través de nuestras áreas específicas ¿cuáles son los poderes que intervienen? con puros hechos y para ustedes es más fácil porque tienen que aprender y estudiar de su servicio claro cuando se relacionan con la justicia es por ejemplo por ejemplo si le ocurre a alguien un ejemplo aquí se les va a ocurrir piensen son súper fáciles en qué casos concretos en qué casos concretos cualquiera pero no para que me digan fulanito con nombre y apellido uno podría a través de la actividad en el servicio público mostrar las falencias los aciertos empezar a mostrar lo que pasa en la región habla más fuerte te quería decir que el periodismo institucional a mí me ha tocado por accidente pasar por el servicio público por las ONG y hacer lo que más me gusta y que no lo estoy haciendo hace siete meses por razones de medios entonces bueno obviamente acá todos hemos tenido distintas experiencias ¿verdad? pero desde el pararse desde lo institucional es a mí no se me ocurre en este momento un ejemplo porque es súper difícil bueno yo te lo voy a dar porque yo el tiempo nos apremia entonces quiero o me vas a dar un ejemplo si no solamente te estaba tratada de aportar un poquito tu pregunta respecto al debate que se pueda dar que es de lo institucional todo está delineado entonces si yo busco un ejemplo porque a mí me pasó o sea finalmente fui despedida de un municipio de Chile Chico por tratar buenamente de generar junto a otros funcionarios las posibilidades de que esa comuna pequeñita que tenía una radio municipal pudiera visibilizar problemas como lo que el joven dijo hace poco que tenía que ver con los mineros que venía de atrás y nosotros entendíamos ahí que como que teníamos esa plataforma que era una radio municipal podríamos también generar que esa comuna se visibilice a partir de problemas mineros de otro tipo y eso obviamente vino con el machete del castigo y yo salí trasquilada igual que otros profesionales pedía apoyar a este colegio de periodistas que no lo hubo bueno no voy a entrar ahí en detalle pero digamos es súper complicado y también es complicado porque el colegio de periodistas con todo el respeto que me merece yo estoy también colegiada me colegio en la región de Magallanes igual tiene poca presencia de periodistas en medios porque los tiempos no te lo permiten cuando uno trabaja en medios cuando se hacen reuniones dentro del colegio de periodistas que la mayoría provienen del servicio público es súper difícil desde ahí también lidiar con esta batalla yo estoy de acuerdo con eso pero ese lloriqueo ya no es tiempo ¿me entienden? o sea con todo respeto yo ya estoy harta de escuchar lloriqueo no es contigo o sea si yo me pongo a lloriquear les podría contar que soy la gerente que me cueste encontrar dinero para pagar los sueldos todos los meses pero no es el problema de ustedes y que me encantaría tener tiempo para tener una pareja y vivir pero eso me incumbe a mí y que de repente lidiar con algunas personas me resulta muy desagradable y es vomitivo mi problema porque los desafíos son tan hermosos que lo que tenemos que hacer y ponernos a crujir es cómo hacemos para que este colegio tenga presencia porque si no ¿quién nos va a defender? porque es lo único que tenemos y cómo los periodistas recuperamos dignidad porque sin dignidad no vamos ni a la esquina y recuperar dignidad primero es separar pero violentamente los aspectos gremiales de los asuntos de bien común país si no los separamos estamos condenados a ser indignos siempre comprables como son algunos colegas porque tampoco miramos a los colegas que son comprados todos los días y pucha que se venden barato entonces vuelvo a tu pregunta si yo estoy en la dirección del trabajo busco la fórmula en que se conozcan las empresas que son sancionadas por no pago de distintas cosas por atropellos a la ley si estoy en medio ambiente busco la fórmula de que la comunidad por ejemplo sepa cuáles procesos de medio ambiente están en trámite quienes son los intervinentes que abogados visibilizo los abogados para que la gente entienda donde están los malos hay tantas fórmulas saben lo que pasa tienen que abrirse la mente tienen que sacudirse si no se remesen no se sacuden van a seguir lloriqueando y los periodistas lloricones así como los hombres y las mujeres lloronas en las parejas no sirven para nada porque aburren pero si es verdad si esto es como la vida misma no pueden remezcanse tomen este desafío es lo mejor que les podía pasar son privilegiados de vivir este momento ya aquí hay otra otra intervención cortita sí por favor por el tiempo pero de verdad cortita porque ya estamos tenemos que entregar ya el y gracias por venir un día en que se definía el tercer puesto de estudiar y que se convirtió en la que se convirtió disculpa referente justamente al tema del rol del periodista y el rol en realidad de varios profesionales bueno para los que no están enterados quizá la mayoría sí sabe pero justamente un tema que está en contingencia el tema del problema de la contaminación atmosférica en Coyhaique bueno no solamente en Coyhaique sino que también en varias otras localidades que no tenemos el dato duro si está realmente así pero en concreto hace poquito se conformó una coordinadora territorial por la descontaminación en Aysén incluso así mismo como lo nombré lo pueden pillar en Facebook y ahora queremos ampliar un poco la mesa porque nos dimos cuenta de que si somos los de siempre de alguna forma los comprometidos que estamos de aquí para adelante hay que comenzarlo así de aquí para adelante porque es un tema contingente y esperemos que las convicciones se mantengan empezamos vamos a hacer una invitación a todos los colegios colegios arquitectos colegios periodistas sociólogos médicos y todo tipo de colegiados que exista aquí en la región a ser parte de este trabajo porque estamos generando dos tipos de trabajo una difusión y concientización y otra generando demandas mínimas para hacer frente a lo que está pasando hoy en día que lamentablemente de alguna u otra forma es un tema también cultural que es el consumo de la leña y sus consecuencias contaminantes en lo material particular más allá de eso también hacer un llamado también a los periodistas regionales que y lo hablo muy de la ignorancia pero no he visto ningún ningún reportaje no he visto ninguna noticia a nivel nacional sobre esta temática y que en realidad es una temática que ya ha arrastrado tiempo ni siquiera desde ahora sino que ahora como que hubo el tiempo el punto de quiebre justamente y donde ya al parecer no hay vuelta atrás sino que de aquí para adelante van a haber mucha más presión social incluso en la autoridad ya están poniendo algunas posturas algunas soluciones pero necesitamos también darle fortaleza a esta demanda que de una u otra forma ha sido invisibilizada a nivel nacional estoy hablando a nivel regional yo creo que estamos todos muy claros en lo que está pasando así que eso es una invitación a trabajar muy proactivamente ¿ah? perdón bueno más allá de eso el tema es que la voluntad obviamente de cada uno cada uno verá si legítimo no lo que estamos haciendo pero estamos haciendo un trabajo y lo importante que los que se llamen o los que sienten el llamado hoy en día a ser partícipe de esto vamos a hacer todas las asambleas cada viernes así que estipulado en la sede de ampliación Víctor Domingo Silva a las 6 y bueno los cambios que se generen se van a generar ahí dentro de esa misma asamblea territorial y por lo tanto cualquier cosa cualquier consulta tienen que hacerla ahí en esas instancias porque por fuera se pueden decir muchas cosas y yo creo que uno igual puede decir unas cosas pero dentro ahí de ese espacio donde se van a generar los cambios y se van a direccionar las demandas que uno quiere hoy en día que ya realmente todos sabemos que esto ya no da para más lo que está pasando y también doy la reitero de que este problema de la contaminación es muy contingente solamente dura cuatro meses empieza en mayo es estacional y por lo tanto hay que tomar medidas pronto eso muchas gracias no vos pregunta o preguntarle cualquier intervención se estábamos hablando de periodismo o sea nos queda una interpelación al rol de periodismo también aquí sobre lo que está pasando y quién ha sido así esa animación yo más que nada quiero hacer una una afirmación aquí nosotros hablamos mucho de que esta región y esta provincia es que es distinta que es diferente y la verdad es que no es así yo hago una invitación porque en esta región desde su inicio siempre ha habido mucha corrupción eso no es raro lo que pasa es que no lo investigamos pero es que esa provincia se ha robado muchísimo desde sus inicios y la corrupción estaba en ejército en carabineros en los civiles en todos lados aquí se han amparado los criminales de la dictadura se han instalado aquí a esconderse y eso no lo hemos dicho suficientemente y esto no es responsabilidad sobre los periodistas de manera que yo los hinto a que revisemos nuestra historia porque nuestra historia es dura aquí se ha hecho y hemos hecho mucha vista cuerda pero aquí ha habido reitero mucho robo mucho crimen y siempre hablamos de esta provincia que es una región distinta no es distinta ojo aquí se ha hecho de todo y lo digo porque soy de aquí y porque yo de niño siempre aprendí a escuchar mucho y como se robaba me asiste la pregunta finalmente si la crisis no sé si es una pregunta o una reflexión o una respuesta si finalmente la crisis en materia de comunicación en materia de periodismo es una opción de negocio es una opción ideológica es un discurso que se concentra para poder mantener cierto estatus quo finalmente cuando hablamos de crisis que es lo que queremos que es lo que queremos hacer perdurar con esta crisis porque hay hay harto también cuando se habla de verdad la verdad es la verdad es relativa la verdad es un discurso la verdad se construye y depende de un contexto la crisis ¿qué pasa con eso? pero hay hechos indesmentibles hay gente que tiene interés en hacernos creer que la verdad es relativa siempre y eso cuidado con eso mucho cuidado con eso bueno la crisis no es solamente en Chile la crisis es mundial ojo esta crisis que estamos viviendo nosotros en los medios de comunicación que se cercenen los mejores periodistas que los periodistas pierdan el sentido de la función pública es lo que pasó en Estados Unidos a partir de 2009 y que llevó a Trump al poder o sea está claro que fue así que en el momento en que empiezas a perder la noción de lo que es verdadero de lo que es real de cuáles son los problemas que de verdad afectan tu vida cotidiana y te metes con otros que te convencen que son perdiste entonces yo no te podría decir yo te puedo decir que es lo que veo de la crisis es una crisis de los medios de comunicación global a nivel mundial provocada por el modelo de negocio sí por la irrupción de internet ha hecho que los diarios los medios de papel bajen pero en picada que estén con niveles de utilidades mínimas y eso ha hecho que la agenda diaria la influencia de los medios tradicionales se pierda incluyendo la televisión que no es extraño escuchar ahora discursos como el de nuestro abogado que contaba que no quiere que sus hijos vean televisión yo los veo en mis hijos en mis nietos yo los veo alrededor mío en distintos medios de círculos económicos cada vez es más común la gente que no está viendo después de ver las parrillas de los rankings de televisión es muy poca o sea ha ido descendiendo o sea se habla poco de eso pero los diarios han descendido al mismo nivel que la televisión también y eso tiene que ver también con que la publicidad se va a otro lugar y entonces por eso yo hablaba y eso quisiera recalcarlo en internet en las redes sociales hay un negocio o sea hoy día hay gente que es comprada para difundir mensajes hay un negocio para que tengan más visitas hay un negocio para poner escribir de determinada manera ciertas noticias que son falsas y hacer o sea crear ansiedad de ir a ver qué es lo que es esto será verdad y es mentira es decir aquí hay un negocio que no estamos viendo porque nos está gustando esto de poder distribuir ataques a mansalva anónimamente y para algunos es un show que presencian y que me parece lo más nocivo de lo que estamos viviendo porque no hay información ni rigor hay ataque personal y me resulta tan a mí me estremeció el caso que contó José Luis de este hombre al que lo funaron porque le dijeron que era un acosador un cerdo acosador y yo digo ojo atención la responsabilidad nuestra es enorme en esta crisis es lo más fácil enlodar a alguien arrastrar a alguien al lodo con una denuncia falsa por eso que yo tengo como por ejemplo como regla los expedientes de tribunales de familia no son prueba de nada se miente hombres y mujeres pero como cerdos entonces ¿quién es que le mantienen en esta crisis? yo solo sé algo la corrupción avanza en todas partes la corrupción para imponerse necesita instituciones débiles y permeadas entonces ¿quiénes tienen ese interés? son grandes grandes transnacionales si tú me preguntas en el norte qué está pasando el agua está siendo negociada entre grandes poderes transnacionales las mineras se han convertido en un cartel en muchos países o sea el gobierno global nos cuesta mucho llevarlo pero a ustedes no les va a costar porque aquí tienen intereses que son globales ustedes aquí en esta región tienen intereses que son globales entonces ¿qué está pasando? esas empresas esas empresas a nivel global son las que están manejando y tomando decisiones por ejemplo todos podrían mirar esto que pasa entre China y Trump porque digo Trump porque es tan loco que toma sus decisiones y no es un bufón ¿no? no es un bufón el problema es que no es un bufón es el presidente de Estados Unidos con un poder enorme y uno dice eso no nos afecta en absoluto mentira no nos hemos dado ni cuenta que China se ha convertido en uno de nuestros principales socios comerciales el cuarto es el mayor el principal es el cuarto más de 30% de nuestras exportaciones van a China pero no solamente directamente indirectamente también porque es consume el cuarto 40% del cobre mundial entonces nos influye indirectamente o directamente si ustedes quieren a través del precio del cobre entonces si nos influye esos son los tipos de nexos que tenemos que ver para entender esta crisis yo sé va a haber que esforzarse va a haber que estudiar un poco va a haber que relacionar noticias y va a haber que buscar qué leer y cómo pero les insisto en lo que acabo de decirle para periodistas que trabajan en servicios públicos y para periodistas que trabajan en medios este es un gran gran momento de alejar la línea del horizonte y si ustedes son protagonistas de eso uff qué maravilla Claudia Claudia